Buenas, bienvenidos a Farming No se ve nada, eh Con el sol ahí Saliendo, madre mía Vamos a seguir, vamos a seguir trabajando Lo primero es La gente que tenemos por allí, que guapo se ve el día, eh Como amanece Y luego ya vendremos aquí, hay que pasar este El cultivador El cultivador, que no sé como lo dejará Lo dejará en... Ahora mismo lo vemos En rastrojos, ¿no? Labrador de rastrojos, algo de eso Bueno, lo primero El trabajador es... Este de aquí, que ya estaba currándoselo bien Es súper tractorazo, eh Madre, muy hermoso Nada, venga Voy a currar Ahí tiene otro equipo Cuesta, eh Vamos a ver los de aquí, que se ve mejor Uy, se viene abajo, eh Dice que me estás cobrando, písate ¿No puede el tractor? No entiendo Buah, qué pedregal, chaval No entiendo por qué le cuesta Otra vez Pues vaya mierda Me han alquilado Joder, no se ve nada Por el sol Qué locura, tío Cómo cambia A contrasol, a contraluz, ¿no? Vamos a currar Ámanos Tú que estás ahí Que aunque te cueste Lo harás Confío en ti Y vamos a hacernos otro aquí Un poquitín, ¿no? Porque maíz No me suena que haya hecho yo Voy a dejarlo aquí Maíz no me suena que haya hecho Así que podíamos hacer Por lo menos darle una vuelta Y luego ya no vamos a ver nuestro ¿Qué hora hay? Las ocho, las nueve Bueno, es pronto Nos da tiempo a hacer todo, yo creo A ver, desplegamos Gira para acá Hemos desplegado, correcto Vamos a hacer La bajada Y subimos No sé cuánto me dará esto, ¿eh? A bajar por aquí Voy a bajar por el otro lado Pero como tengo el El tubo por este lado Acercate un poco, hombre Vamos a ver la maquinaria Abajo Arranca Qué guapo le veo Aquí ya lo cortará, ¿no? Lo tira medio cortado Esto lo empuja para aquí Para aquí para adentro Qué guapo que se vea Que se mueve todo, ¿eh? Por ahí también se mueve Actualmente no se ve tan nueva, ¿eh? Está recién pintadita Vámonos A qué tal se me da Voy a echar maíz No veo ni torta, mancho Jeje, porque mira para adelante No se ha parada Esto como lo harán Para poner automático Bueno, ahí parece que va bien, ¿no? 5% Ojo, va a salir cantidad aquí, ¿eh? Velocidad 10 Ya ves Sí, me va bien, me va bien Ahora, yo no sé No sé Me pondría un poco de pie Igual, ¿no? Para hacer esto Ah, en este juego te sales fuera No lo haces fuera, pero Se mola simularlo un poco, ¿no? Ahora, no se ve ni torta, mancho Ah, voy a mirar para atrás Pero para qué Ah, grano Maíz Pero hay que coger las mazorcas Y las trituras Y hay todo, ¿o qué? Tiene ahí para darles golpes Y que salgan los granos Toma ahí Esto va a hacer cereales A tope Parece que vamos lentos Pero vamos rapiditos A ver, qué guapo, mancho Vamos a ir triturando Sí que es cierto Mira que se aparece, ¿eh? Aunque pares Que parece como que se baja Más que que se caiga Y se lo lleve Y no sé si Los rodillos no se ve nada, ¿no? Ah, sí que se ve, sí Sí que se ve como se lo traga A ver, que la lío Te la lías Céntrate Vámonos Vale, vamos a hacer la pasadita Sobre todo lo de abajo Quiero hacer Para eso nos trabe con los coches Y aquí esto Pues malamente Así, tal cual Y listo A ver Va Y nuestros campos Pasamos al cultivador Lo que decía antes Pasamos al cultivador Con hacerlo hoy En noviembre Los tres campos Pasamos al cultivador Y ya en diciembre Le echamos la cal Sí, tranquilamente La cal y el abono Primero la cal Que lo deja blanco Y luego el abono No cagarla esta vez O intentarlo por lo menos Y luego en diciembre Es que no hay que vender nada Hasta enero, ¿no? En febrero creo que es la miel O por esas fechas Ahora tenemos que echar un ojo Ahora cuando metemos Con el cultivador En nuestras tierras Lo echamos un ojo No veo ni torta, macho A ver Con que sepas Dónde va Aquella esquina ¿No? Esto no tiene opciones Para abrir y desplegar más ¿No? Que se vea Esto no tiene nada aquí, ¿no? No, esto es un motorcito Que también te lo sube Qué bueno, macho No se ve, ¿no? Ahí Lo tira para arriba Así puedo Sí, como que lo sube para arriba, ¿no? Mira que aquí se veía mejor Mira ahí Pensaba que era que esto se levantaba Para que lo vieras mejor Pero no, no Qué va ¿Esta es como la nuestra? ¿Esta es como la nuestra? 9,250 Bueno, 9,250 No sé cuál es la nuestra, ¿eh? Miramos rápido Esto es todo recto ¿Por qué no? Ah, 2,300 Esta es la 2,000 9,000 Y la nuestra es la 2,000 Pues 9,000 es más que 2,000, ¿no? Vamos, que está mucho mejor Sería mirarlo en... En la tienda Pero vamos Que este peine Más grande que el que tenemos nosotros ahora comprado Chuporrito está guapo, ¿eh? A ver Que nos salimos A curarlo bien ¿Qué tenemos ahí para arrancar? ¿Es eso, no? Para apagarlo La llave va ahí en el lateral Qué bueno, tío Lo va por aquí en medio Vamos, que la lías Lo va por otro visor Y el otro Guapo, estos sí que son bastante funcionales, ¿eh? Hasta el de arriba, los dos Qué guapos A ver Que llegamos aquí Al fondo Al fondo de la calle Vale, importante esto Para que dé la vuelta aquí bien Me suena que en este campo Daban bien la vuelta, ¿eh? Pero bueno, ya que estamos Y en la subida se va a quedar pillado Ya ponemos ahí Le vaciamos Le ponemos la máquina ¿Qué más tenemos? Luces Que se me retroilumina algo Madre Y las luces tiene Lo que tengo bajo el volante ¿Qué es? Por intermitente no se marca tampoco La luz de arriba tampoco Y está el intermitente Cuidado que te vas No sé Hostia, mira el intermitente puesto Está guay el intermitente O sea, que está ahí más o menos A altura A ver, con cuidado, ¿eh? Con cuidado que va bien la cosa Aquí no tengo radio ni nada Jalefacción Mira, los cuatro intermitentes tengo ahí Va bien, va bien, va bien A ver, ¿entienden los pirulos? No sé si se me marca algo Sí que retroilumina Por lo menos la calefacción se ha retroiluminado No sé si marca, se enciende algo De cuando lo activo Y luego por aquí Mil botoncitos, ¿eh? Supongo que las diferentes cosas Que tengas que hacer Por diferentes cultivos o tal Van a ser la misma máquina A diferentes peines De las que tocar ahí unos ajustes, ¿no? Algo de eso Para atrás Y para adelante Esto no suelta nada, ¿no? O sea, suelta Pero no es para hacer paca Nada con esto Madre, voy a llenarlo Nada, suelta muy poco Debería sueltar bastante más Porque arriba solo será maíz El resto Mira, ahí justo Ahí va bien, ¿no? No sé si pillan a por vía Creo que sí, ¿no? ¡Epa! No me ha quedado el mío No lo piso Pillan a por... Sí, ¿no? A ver, que hacer lo exacto Por eso ya A ver Despliega Y llámonos Hijo, el resoble, ¿eh? Vamos a escondernos por aquí Podríamos ir rápido Pero mira, voy a aprovechar Y este paseíto Si fuera la realidad Me echaría un pitillo Aquí O sea, es muy alto esto, ¿no? O sea, el maíz es alto Pero se han pasado, ¿no? ¿O estamos muy bajitos nosotros? Este, a ver Qué pedregales hay, ¿eh? Lo raro es que no se hagan calvas Ni nada A ver, si quisieran Que hacer lo más realista ¿Dónde estoy, macho? Porque los campos No son siempre iguales, ¿no? Hay zonas donde crece más Crece menos Sí que está hecho Lo que tiene más producción O menos Madre mía Ya veis cómo están ya los árboles Se está acabando ya el otoño Este ya tiene hasta menos hojas Va a llegar el invierno Bueno, no tengo mucho problema Para las tareas que hay que hacer por la granja Que nos nieve no cambie demasiado Guayas, qué camión, chaval Ya podremos con esto Ahora, este campo Nos va a traer trabajo, ¿eh? Cuando cogí yo las cosas estas No pensaba yo Por cierto, el otro El otro está Ah Al campo A la derecha, ¿no? Debajo de este campo A ver Ah, mírale A ver si no me quiero estrella Lo ha hecho Toda la cosa ¿Cómo le cuesta tanto, tío? Pero si Es un tractor fuerte, ¿no? Potente Ok, parece grande y no Pero al final es un tongo Eh, llena la primera Vale, aquí ponemos la máquina Y no vamos a lo nuestro, ¿eh? Va a que estar atentos A los dos trabajadores A ver, sube Vamos a verlo Madre Complicado Para subir No puedo subirme arriba A ver, ¿y aquí, no? Madre No puedo subirme a esta Conchadora, hombre Ahí está A ver, que te pilla A ver, justo cuando acabo Sí, sí Está mejor que la nuestra, ¿eh? Cuando tú escape Para quemarte Entra, entra Ah, vale Ponemos al trabajador Y que siga ella Tranquilamente No tires fuera Que me cobras Vale, ya que empiezo A hacer bajadas y subidas Y listo Vamos a verlo De un vistazo Y no vamos a hacerlo nuestro, ¿eh? Ya nueve No hay media, macho Vale Cruzando sin mirar Está allí Tiene que hacer este campo, ¿no? Por 5.000 Que estos 5.000 que nos va a dar Luego mandar al otro Pero bueno Lo van a pagar los trabajadores Del día de hoy Alas, podemos ir a nuestro campo Tranquilamente A empezar a trabajar en lo nuestro Ah, este mismo Este mismo, no Este Porque viendo lo visto El otro está pachuchín ya Tengo el peso, sí Y lo tenemos arriba, sí Bueno, vamos a ir preparando nuestras tierras Sembraremos de nuevo Y sembraremos lo mismo Sí es cierto que van a hacer Rotación de cultivos Y cosas de esas Pero No me acuerdo yo En el 19 había rotación de cultivos, ¿no? O sea, podías Intentar hacer una rotación de cultivos Cosas de esas Pero no se lo han quitado Por no No sea tan difícil el juego A ver ¿Cómo va la cosa? Sí, ¿no? Un poco la derecha y listo Ahí Ahí Vale Y está quedando Aquí no lo veo Y el bajo pequeño Pero si lo podemos ver en El mapamundi Aquí Labrado rastrojos es, ¿no? O labrado Nada más labrado rastrojos que otra cosa Aparte está sucio O sea que Nada, nada A darle Animales Aquí está arriba Ah, no Pues va rapidito, ¿eh? ¿Cuánto podemos ir con esto? Ahí A 15 No está mal Por cierto Mitad depósito ¿Me lo marcan algún lónico? Sí me lo marca, ¿no? La aguja Y roto, bueno Está bien A ver, tenemos más campos, ¿eh? También podemos comprar otro O alquilarle Y poner a los dos trabajadores A cultivar aquí a tope Pues son manchas Es la sombra, ¿no? De los árboles Sí, sí Ostras Y el invernadero de las flores Lo tenemos muy abandonado, ¿eh? Muy, muy abandonado Va bien, va bien Esto va a hacer el rebordo entero Y luego ya vamos pasadas Así que es cierto Con esta herramienta girada así No será lo mejor ¡Fuera, pajarracos! Sí Sí, porque por aquí encima Se traba la máquina Se traba la máquina también Que da gusto Y el trato también Metimos el corte ahí un poco raro De hecho este vamos a darle dos pasadas Esta zona de aquí Por ese mismo tema No se trabe la máquina Bueno, no que no lo haga del tirón Que no lo hacen mal, ¿eh? Estos campos que tengo yo Por lo menos ¡Uy, va! Roto Roto el invernadero No nos lo hace mal del todo Aquí sí que he visto yo La máquina subir Si hay algún árbol Y que ya se ha trabado Pero más con el de la cal Yo creo Con esta herramienta Es muy pequeñina Entonces Pero por si acaso A ver, vuelve a meter ahí a Malísimo, ¿eh? Malisísimo Vale, venimos aquí Hacemos la subida esta Para que quede bien A ver, podemos acelerar Nosotros todo el campo Pero... Ojo Podríamos alquilar el otro Uno pequeñín Podemos a la máquina Desde el otro lado Si le vamos echando un ojo Mira, es de 90% 80% Aquí para el campo No viene nadie Ponemos pirulos por si acaso Vamos Mira que no viene nadie Que si no Montamos aquí El follonaco El atasco Vale, vamos a parar por aquí Porque seguramente Venga A curarle Madre, es que Eso está fatal hecho, ¿eh? Ya ves la curva Queda ahí Es que no es nada Está recto eso Ahí la liamos Encima fuimos nosotros Vamos a intentar seguir recto Si ya está Vale, voy a gastar el final Por intentar seguir recto Lo más pegado aquí Y luego hacemos la vuelta Con lo que quede Si me estoy desviando De donde quiero ir Si dejamos una Referencia Ahí Ahí Ah, ahí Correcto Vale, vale Más o menos Si que nos está quedando aquí un poco Que podíamos apurarle un poco más Y hacer el borde Borde Si no lo hacemos nosotros Luego la vuelta Vale, caña Vale, todo va a llenar Vamos a poner la máquina Que tire para donde quiera Seguramente se trabe Pero bueno Si viene por aquí Ya nos hace de esto Y que se pare Y si viene por aquí Pues que siga Y ya está Vámonos Celetransporte Me va quedando colorcito, ¿eh? Es que esto Ese reborde La verdad que es un poco raro, sí Tú has acabado Ah, no La tolva, la tolva llena Tolva llena Vente aquí Y se ha quedado Uy, se ha quedado Perfecto Justo, justo Ojo 34% lleno, ¿eh? De hecho ¿Cómo ha empezado a llenar? Ah, pues se movió Y lo echó en la otra tolva La charla del medio Que supongo que si llena una Bueno, te da como lleno, ¿no? O le voy a llenando la otra En este también puedes llevar Tres productos Diferentes Si haces poca cantidad Claro Si haces mucha Pues Si carga mucha cantidad Igual hasta buen remolfe Mira, estoy lleno A ver Sí, me lo da como lleno Lo único, el peso Yo no sé si el peso nos va a tirar abajo el camión O sea, nos va a decir que ya no más A ver, ¿qué pasa? Mira, ahí se tira Esto me va a echarlo un poco para atrás Ahí Por tema de Que no se atraven los coches ¿Viste? Para dar la vuelta La siguiente vez ya baja por aquí Nada Nuestro amigo Este ha tenido que acabar ya En contrato A ver, si es verdad Noventa y ocho, ¿no? Aquí va un pelín A quitarle a nosotros Porque veo que tarda demasiado Mira, este campo no es nada Lo usamos Para dar la vuelta Madre, si es grande este, cacharro Estoy poniéndolo a mi tierra Con esto lo hacemos en 0,2 Se lo he hecho tirar de un tractor más potente Con lo nuestro no podemos Y luego con la serie de contrato Creo que no te dejas O sea, que Que 100% Van a hacer el cerro entero Ahí está, finalizado Pues playa que nos vamos Al megacampo Lo de hacer contrato de cultivar Ya que son rapiditos Pagan bien Vale, esto era lo de nuestros De nuestras tierras Quiero recordar Si no, es que mole, mancho 27, 27 Vamos a salir por aquí Que no venga nadie Madre contra la farola Buah, encima llevo el apelo detrás Tírale Gira todo Y salimos por aquí Y ya está Nadie, ¿no? Que lo que me estaba fijando No me viene a nadie Para no llevármelo por encima Más bien para que no se me pare Porque ya no por encima En el family, ya sabéis 26,9 En verdad marca 27 26,9 Y acelerando Tampoco mejora mucho Vale Este es Pazuko, ¿eh? No va nada rápido Este tractor ¿Qué tractor era? Todo esto Ros, Roselmas Roselmas Está guapo Adentro cabe, ¿eh? Ahora, no sé yo Tiene escalera Para subir por adelante No sé yo tanto tractor, tío Y que luego le cuesta 36 a este campo, ¿no? Sí, 36 Vamos a entrar por abajo Madre, gira, 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 gira Uf, que tarda en girar, ¿eh? En cambiar el sentido del giro Vamos, no sé, que tarda en girar Gira lo que tú gires Pero no te puedes... Ah, qué guapa la transmisión Ahí en medio, lo habéis visto, ¿no? Así me abro, que se ve Ah, pero si me bajo No queda girado Ah, sí, sí que ha girado Un poco como si me movía la transmisión, ¿eh? Y se queda girada y todo Y ahí otra toma Nada, sabe lo que es Hidráulico a la tope Para girar Que luego mucho A ver, este es el campete Así que vamos a llevarte A donde sea recto Que es el otro lado Despliega ya Que tiene escurro Ni se ha manchado, ¿eh? Del otro campo Ahora, aquí sí que se ha tirado más rato También nos pagan bastante más Aunque el otro campo eran 5.000 Estos son 10.000 Y este es como el doble, ¿no? O sea, este no alcanza la vista No carga No carga el panel En la play Tanto campo Vale, venga, abajo 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 Un poco ahí En fin, en la hierba, ¿eh? Reventando la hierba Madre tío Que mal Es que no quiero decir Que gira mal Porque al final Ahora con un volante Este parece que le gira rápido Ahora no sé por qué va tan mal, tío A ver A qué tal me va a mí Sí, sí Se muere Vuelve a meter primera Mira, es 12 kilómetros por hora Ah, ya ha cogido la segunda A 13 kilómetros por hora Supongo que sea la velocidad de trabajo A ver, no entiendo Es por qué le cuesta al principio tanto, tío 10 kilómetros por hora, ¿eh? Pues no debe ir muy Y... Vamos a buscarle Y el apero es un... También Roser No sé qué Vamos a buscarlo Será grande, digo yo Que al final Bueno, tiene este ¿Cuántos caballos tiene esto? 375 No hay más, no es ese Sí 375, macho Pues es una barbaridad de caballos, ¿no? ¿O qué lleva aquí? Cultivador de la misma marca No, este Y que pide 375, claro Es que va muy ajustado, ¿eh? Va muy ajustado Vuelve a hacer bajo 15 Que no llega ¿Cómo le han ajustado tanto, tío? No contrato este A ver, hacerlo Lo hace y ya veis Lo que abarca Vamos con nuestro Super Super tractor A ver, la que está liando No va a un cartuchín por aquí, ¿no? Ah, qué guapo Aquí va a pescar, ¿eh? Buah, para la zona esta Lástima que no podamos pescar A ver, voy a cruzar Al nado, ¿no? Eh Por cierto Esto ya lo podemos pillar Dinerito Sí, 11.000 y 12.000 Los campos son muchísimo más grandes Cosas raras, tío De cómo pagan Este sigue avanzando Está parado Está lleno Pues no ha dado tiempo A mucho, ¿no? Bueno, ha dado tiempo a mucho Casi tiene campo No, ya casi tiene campo Ala Esto es lo malo De todo estar aquí encargado Del otro no Porque el otro no se para Lo bueno de este contrato Es que lo que sobre Nos lo van a dar A ver si es buena No me he marcado porcentaje De suelo De efectividad Y cosas de esas Aquí Rendimiento esperado 64% Va a salir más justo Esto No nos llevamos na Igual hacer contratos Mira que lo dijimos hace tiempo De hacer contratos De De abonar Así los campos Van a dar bastante más producción Que sean de la máquina Entiendo, ¿eh? Esto ya es un poco suposición Uy, esto pesa, ¿eh? A ver si me deja cargar Tenemos que 35.000 Por lo menos Una frena al camión Que flipas ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Si lo se lo mando Vale, sabiéndolo ya Te voy a mandar del tirón ¿A dónde? Espérate ¿A dónde te voy a mandar? La verdad que os he echar A la tienda El charting ¡Ostras! Arriba es todo, macho Viajar Ir Aquí ¿Con que llegues aquí? Y nada, tú nada, tío Disfruta Ostras, pitando, macho Pues pensaba Hace cultivar nuestro campo Y no me han hecho una mierda Cinco A ver si es jugando, tío Que lo cabe ¡Calla! Ni tan mal A dejarlo Vamos a ponerlo para acá A dejarlo por aquí Muchas gracias por verle Nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Oh!